Estamos listos, suenanle por ahí como Robert A darme cuidado a Macario, que es el rancho de Arredo Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no los conocían? Señoras, ¿cómo sabientes? ¿A qué te conocías? Salgrado Cuatro, suenanle por ahí como Pablo A los puertos, suena, señora, que es vos los de acá con él Pasen para dentro, señores, que yo no te daré feliz Como pasaron para adentro Si quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Quedan unos caballeros Creo que la bienvenida Mirarlo a los trozos de su río El dinero está en la bolsa Es sin igreña peñón Pero nunca se fijaron Esta humilde señora Por respaldar le dio muerte Con una mezcla de amor El dinero está en la bolsa Y el dinero está en la bolsa Querida Si no, si no, es cubano Es toda quinta en la vida Así termina la historia De allá del rango la sangre Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Ay, quedó por ahí como lo hacía El corrido de Macario Leyva Con toda esa gente bonita Que le gustan los buenos corridos ¡Seguimos, seguimos!